Sí, bueno, ante todo, buenos días, buenos días a la audiencia. Para nosotros es una satisfacción, una alegría, una gestión que la hemos iniciado conjuntamente con la directora de la escuela primaria número uno, Belé Sarfi, la profesora Patricia Videgain, que en este momento se encuentra como supervisora en otra región de la provincia. Tiene que ver con también el acompañamiento de las autoridades en el orden provincial de Gastón Echepare y de la gente que forma parte del Consejo General de Educación que han decidido otorgar un dinero, ese dinero tiene que ver con 20 millones de pesos que va a ser para la puesta en valor de todo lo que es la estructura edilicia de la escuela secundaria número 18, Belé Sarfi, propiamente dicha, como así también la escuela primaria número uno, Belé Sarfi. Se va a hacer una tarea similar a la que se ha realizado en la escuela de comercio número uno. Bueno, y en ese escenario para nosotros es muy importante porque es una reparación completa e integral de toda la estructura edilicia, tanto la parte posterior como interior, o sea, lo que tiene que ver con la fachada, baños, galerías, aulas, y eso a nosotros no viene a solucionar un problema de fondo, en principio, ¿no es cierto? También en nobleza obliga, tenemos que decir la verdad, hay un expediente dando vuelta de hace el año 2010, que el gobernador en aquel momento se había comprometido en un acto que fue un acto académico, donde la estructura edilicia de la escuela cumplía 100 años y había gran cantidad de público allí en el salón de actos y había comprometido la construcción a futuro del edificio propio para la escuela secundaria número 18, Belé Sarfi. Entiendo que hay buena voluntad por parte de las autoridades del Consejo General de Educación, como así también del gobernador. Pero todavía no hay nada de eso. Hay un expediente abierto, se está trabajando en esa línea, desde el momento que hay un expediente abierto se supone que hay buenas intenciones, pero sabemos que son decisiones políticas y esto se manifiesta con dinero, con plata, ¿no es cierto? Hoy construir una escuela no es una cosa sencilla, lleva mucho dinero, los valores se han disparado, lo que tiene que ver con los presupuestos, pero el hecho de que haya un expediente abierto y que haya una voluntad y una decisión política a futuro de construir el edificio propio de la escuela secundaria número 18, Belé Sarfi, a nosotros nos da una cierta tranquilidad porque al menos se está trabajando en esa línea, la autoridad del Consejo, como así también la dirección de la escuela secundaria a través del profesor Sergio Altamirano y quienes forman parte del Consejo General de Educación. O sea, por un lado rescatamos, agradecemos el hecho de la puesta en valor de la estructura edilicia de la escuela Belé Sarfi, tanto primera como secundaria, una licitación que ya se abrió hace cosa de dos meses, estuvo presente el escribano, mayor de gobierno, la directora departamental de la escuela, profesora Tuliet, vino gente de arquitectura de la provincia, se realizó en un local de arquitectura acá en la ciudad de Concordia y esto es algo que comienza ya a plasmarse en lo concreto en el mes de agosto. Ahora, a futuro, cuando la situación de la provincia permita y la decisión política esté y los recursos estén, porque esto se arregla con plata y con decisión política, esperemos que ese expediente siga prosperando y que en algún momento tengamos el sueño del pibe que es tener la casa propia. Eso reflejado en términos, digamos, de la filosofía concordiense, sería tener su propia estructura de inicio en la escuela secundaria.